Música Estaron víctimas los árbitros, identificados como Darío Valenzuela Castillo, quien hacía de asistente número uno, y Carlos Augusto Brites, quien era asistente número dos. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Uno de los árbitros heridos continuó hospitalizado a consecuencia de un traumatismo de cráneo producido por los serios golpes que recibió por parte de varias personas. Música Una vez finalizado el encuentro deportivo entre los clubes Juventud y General Caballero, aficionados del Club Juventud, identificado plenamente por parte de los árbitros el señor Oscar Rodríguez, de 45 años, quien es presidente del Club Juventud, así también varios jugadores identificados como Alexis Rodríguez, de 23 años, Matías Zanabria, de 24 años, y Facundo Valenzuela, de 17 años, quienes fueron identificados por los árbitros, así también un ciudadano identificado como Fernando Galeano, que es hincha aficionado del Club Juventud. Según manifestación del personal interviniente, a consecuencia, según el público, de un gol anulado por el asistente número uno, en una jugada que consideraron Oxay. A consecuencia de eso, una vez finalizado el encuentro deportivo, se dio el ingreso masivo de las personas al terreno de juego, donde fueron víctimas los cuatro árbitros, pero a consecuencia de los golpes, dos de ellos fueron derivados, los que ya les mencioné, Darío Valenzuela y Carlos Brites. Darío Valenzuela aparentemente tuvo una fractura a la altura del rostro, y Carlos Brites, posible traumatismo de cráneo a consecuencia también de un golpe recibido en la cabeza. San Rafael del Paraná, en el encuentro deportivo que se disputó en dicha ciudad, tuvo que ser suspendido a los 41 minutos del segundo tiempo, a consecuencia de una falta grave donde fue expulsado un jugador, y inmediatamente a esa acción, se dio el ingreso masivo de las personas al evento deportivo, donde también los árbitros sufrieron agresiones tanto físicas como verbales. La policía solicitó una reunión urgente con autoridades de la UFI, para ver qué acciones tomar con relación a los hechos de violencia, que se siguen registrando cada fin de semana en el departamento de Itapúa.